Música Piensa que un toro no, pero un toro tiene mucho peligro y nunca te tienes que fiar de él, nunca. Música El día más importante, el día más grande, con letras mayúsculas, es el día en el que celebramos el requerimiento de las doncellas. Música Esto no lo hace ni el arriñano, ni el ferrán adriánese. Música En principio consiste a ver cuál es el equipo que menos manchado está, con lo cual va a estar un poco complicado decidir quién es el ganador. Música Ya podéis tachar el viernes del calendario y comenzar la fiesta. Que huelo las ganas que tenéis de marcha desde este lado de la pantalla. Hoy, para ponerle los dientes largos, vamos a empezar con la fiesta de bóveda de toro que celebraba la Virgen de las Nieves. No se lo pierdan. Música Hoy es miércoles 5 de agosto y es el día grande de las fiestas de la bóveda, fiestas de Nuestra Señora de las Nieves. Y hoy se celebra la misa grande, en este día grande evidentemente, a la que hemos asistido. Hemos asistido también a la procesión con la Virgen por todo el pueblo. Y ahora vamos a ver cómo disfrutan de estas fiestas aquí en la bóveda, unas fiestas que llevan ya celebrándose desde la semana pasada. Y que como es tradicional, tienen en los toros a sus principales protagonistas. Pero hay más cosas. Música Tarde de toros en bóveda de toro. De ahí su nombre y de ahí la expectación que vivimos a pie de calle en esta localidad. Está ya todo preparado para vivir una tarde con dos toros de cajón. Y nos han dejado este enclave privilegiado para poder verlo todo al detalle. Música Esto es una tradición, los toros de cajón aquí en la bóveda. De toda la vida, ¿verdad? De toda la vida, de toda la vida. Se disfrutan mucho. De toda la vida, aquí ha habido toros, unas fiestas muy buenas, sí. Hay mucha emoción en los momentos previos a que salgan los toros. ¿Cómo lo viven ustedes con este balcón que tienen aquí? Que están, vamos, mejor ubicados imposibles. Sí, muy bien, muy bien. Pero hay emoción, hay nervios, ¿qué hay? Bueno, desde aquí arriba. Muy bien, ¿no? Muy tranquilos. Muy tranquilos. Claro. Me encanta estar aquí, desde que era bien pequeñita he estado aquí. Y en cuanto al año que puedo que por el trabajo me dejen, vengo porque es lo que más me gusta. Música Los toros es lo más, para la gente del pueblo lo vive con más emoción. Pero bueno, luego están las bodegas, las verbenas, se lo pasa a uno bastante bien, bastante bien, sí. Mucho ambiente, estamos bien. Pues la verdad es que sí, que llama mucho la atención, sobre todo los toros, ya sabemos que llama mucho la atención en todos los sitios. Y bueno, pues bien, bien, se pasa bien. Música Bueno, bien, ya tocan a su cib, pero bueno, bien, lo hemos pasado bien. Espera, a esperar ahora que ya queda solo un año. ¿Has recortado mucho aún? No, no, para qué arriesgar, no, 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 no. Hay que ser, somos jóvenes y hay que vivir la vida. En fin, esta se vive mejor que corriendo los encierros. Bueno, y os hemos visto, ¿eh? Ahí, bueno. Una carrera, una carrera, hemos echado y ya está. La risa es que soltarla, pero... ¿Qué hay que tener en cuenta siempre cuando estáis aquí en un encierro como el? Mediarle la distancia al toro, medirle la distancia y correr, y correr. Que no es cualquier bobada, que mucha gente se piensa que un toro no, pero un toro tiene mucho peligro y nunca te tienes que fiar de él, nunca. Y no es un perro como mucha gente se piensa. Bueno, y por aquí, ¿qué tal? ¿Habéis pasado las fiestas? Yo no soy de aquí, del pueblo. He venido a cemento y a correr el encierro. ¿Solo, exclusivamente? Exclusivamente. Bueno, ¿y qué tal se te ha dado? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí. ¿Te lo has pasado bien para repetir? Sí, sí, a mí los toros me gustan mucho. Volveremos a este pueblo zamorano la semana que viene para ver otros aspectos de la fiesta. Pero ahora nos vamos hasta Simancas, en Valladolid, que ayer celebraba uno de sus días grandes con la entrega de las doncellas. Pero ahora es el momento de recordarles que tenemos en marcha un concurso a través del cual pueden ganar una estancia para dos personas en el balneario Las Salinas de Medina del Campo. Nos envían sus mejores fotos o sus mejores vídeos a nuestro número de WhatsApp 682-78-7878 y entran directamente a formar parte de ese concurso. Y las imágenes que participan hoy en nuestro concurso tienen mucho que ver con un reportaje que van a ver en tan solo unos minutos. El de Matilla de los Caños del Río, en Salamanca. Nos las envía Juan Carlos Vega y pueden ver los carretones infantiles en la Plaza de Toros de esta localidad salmantina. Estos dulzaineros que estamos viendo aquí detrás de mí están preparándose porque empieza el día grande. Hoy es el día de San Salvador, 6 de agosto, y Simancas lo celebra por todo lo alto. Rememoran ese requerimiento de las doncellas que en el siglo IX llevó a seis chicas a rebelarse contra Abderramán II y cortarse la mano para evitar ser un tributo. Mejor que contárselo yo, vamos a ver esta tradición. Un año más estamos aquí para hacer este requerimiento de las doncellas que con tanta ilusión vive cada una de estas doncellas que este año van a representar a Simancas a lo largo de todo este año. Siete doncellas que representan ese momento del siglo IX. ¿La selección de las doncellas cómo ha sido? Pues cada año aquellas que están entre los 13 y 18 años se presentan para la selección de las doncellas. Normalmente vienen muy en grupos de siete, ocho, es necesario que sean principalmente empadronadas y casi todas son muy jovencitas. Este año son de 14, 15 años, este año venían siete, luego no ha habido ningún problema para elegir, ya venía el grupo de hecho. El requerimiento va muy unido lógicamente a las familias de las doncellas. Durante el recorrido se va uniendo también distintas personas y luego ya efectivamente tenemos ya otro acto en el Teatro Lavaguada donde ya se impone la banda como tal, donde son requeridas cada una de ellas. Entonces va aumentando la afluencia a medida que casa a casa vamos requiriendo a cada una de las doncellas. El día más importante, el día más grande, con letras mayúsculas, es el día en el que celebramos el requerimiento de las doncellas, un acto histórico, ya de tradición, celebrado desde hace muchos años en esta villa y que queremos todavía potenciar más. Porque no son actrices ni actores, sino que son los propios vecinos del pueblo los que forman parte de esta representación. Claro, por supuesto son el alma de esta fiesta, el rememorar lo que ocurrió hace muchos años, el rememorar el significado vigente de esas personas que en un momento dado se revelaron diciendo que no era justo la petición que se hacía. Hoy queremos poner de relieve esa conciencia de Simancas para profundizar mucho más en ese sentido de transformación de la sociedad que las mujeres tienen con su poder. Teresa Torres, la mantenedora de esta traición tan bonita, ¿no es así? Sí, estoy muy emocionada, la verdad, de poder estar aquí en Simancas manteniendo la leyenda de estas doncellas de siete mujeres que fueron tan valientes. ¿Puedes dar un adelanto de este discurso que vas a dar? Bueno, a mí me han basado en la leyenda y luego he ido añadiendo valores que a mí me parecen importantes y sobre todo me he centrado en el no miedo que tuvieron las doncellas a ser diferentes. Fueron muy valientes, ¿no? Porque el resto del reino, sus hermanos, sus padres, sus familiares simplemente se conformaron con que se las llevasen, había que pagar el tributo y había que pagarlo, simplemente se lamentaban. Entonces realmente fue un acto heroico el que hicieron decir no, yo no contemplo el que yo pueda servir como tributo, entonces me parece muy, muy, muy valiente y sobre todo para la época, ¿no? En el año 939 hubo una batalla entre moros y cristianos y un moro decidió por un tributo que tenía que recibir haciendo encellas del reino y a Simancas le pertenecieron siete. Es un orgullo porque representas a tu pueblo y mucha emoción y alegría. Representamos la jura que es la representación de la batalla. Para que no nos llevara el rey moro, pues yo dije que si nos cortábamos las manos, nos desfigurábamos la cara, al ser feas, él no nos llevaría. ¿Cómo está viviendo este requerimiento de las doncellas? Con mucha alegría y mucho placer, lleva muchos años haciéndolo y somos del pueblo, bien, muy bien, contentos. Muy bonito, muy bonito, es la tradición de aquí del pueblo. Es un honor para el grupo porque es una tradición que se ha ido haciendo muchos años, es un día grande en el pueblo y para nosotros es un orgullo poder amenizarlo. Usted que ha vivido este acto muchas veces, ¿qué le diría a estas chicas que también han interpretado su papel? Pues que lo hagan bien, que sean conscientes de que están representando al pueblo. Bueno, pues ya lo han visto ustedes, estas doncellas han sido requeridas casa por casa hasta llegar a este atrio de la iglesia. Aquí les dejamos y ustedes no se olviden de venir hasta Simancas y vivir esta representación y sus fiestas. ¡Hasta pronto! Es el momento de irnos hasta Salamanca. Ya han visto alguna imagen de la fiesta de Matilla de los Caños del Río en nuestro concurso de WhatsApp. Pero ahora vamos a ver lo que captaron nuestras cámaras. Nos vamos a comer una paellita rica con Patricia Andujar. Hay que ver el verano que nos estamos pegando, todo el día de fiesta en fiesta. Y es que aquí en Castilla y León no paran. Y por eso, porque necesitamos un descanso, nos hemos venido a Matillas de los Caños del Río. Y mirad cómo nos han recibido. ¿Qué tal la queda? Hombre, yo creo que buena, la hemos hecho con mucho cariño. Buena debe de ser porque quejas no hay, está lleno. Sí, no, y darán buen uso de ello cuando empiecen a platear. ¿Algún truco que tenga la paella? Ninguno. Buen producto, si ya usas producto de buena calidad, por muy mal que quieras trabajar, trabajas siempre bien. Y luego el cariño, lógicamente, encima de mi pueblo, pues mucho más. Queda muy rica porque tiene muchas cosas buenas. ¿Cuántos años llevan organizando esta paella? Más o menos desde el 2000, 2001 me parece, más o menos. O sea, que ya unos años. ¿Cuánta gente pueden llegar a dar de comer? Mil, mil y mil doscientas personas. Ahora vamos a comer un poquito y luego ya tomamos el cafetito y la copa y luego iremos a los toros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más queremos? ¿Qué vamos a pedir? No podemos pedir nada más. ¿Qué tal la paella que hacen en este pueblo? Muy bien, muy buen, riquísima. Todos los años buenísimas. Qué bien cargadita va. Aquí, sí. ¿Ya la has probado o es la primera vez? No, no, vivo aquí ya más años y... ¿Y qué tal está? Para mí bien, no sé, a los demás, pero para mí está muy rica, como todos los años. Venimos a las fiestas, somos de Asturias, Gijón. ¿Pero le gusta? Mucho, mucho, y la gente también. Sois muy majos, muy agradables y la presentadora también muy agradable y muy guapa. Es que me gusta bailar con mi marido, sobre todo. Y vais a estar con mis suegros, que aquí está. La compañía que hay, todo el ambiente que hay, todo junto. Hemos tenido actividades para todas las edades, para niños, para mayores, para los jóvenes. Matías es un pueblo que cuenta con mucha juventud, entonces ha estado bastante animado y con las actividades que creo que han resultado bastante bien. La verdad es que han sido unos días muy buenos. ¿Qué tal os lo estáis pasando? Muy bien. ¿Qué es lo que más os ha gustado de las fiestas? A mí, los toros. Los toros y lo que más me gusta son los nomos gordos. ¿Los qué? Los nomos gordos. A mí me gusta la comida popular, más que nada porque te reúnes, te juntas unos con otros, podemos hablar, opinar de eso, precisamente, de lo bien que nos lo hemos pasado. Las buenas fiestas y sobles por la noche. Y además tenemos una peña. ¿Cómo se llama? Las divinas. Divinas. Veo que las fiestas han ido fenomenal. Fenomenal, como siempre. Tu voz te delata. De cantar, saltar. Vamos a comer, a comer. Bien, muy bien. Entretenidas, agradables, alcoholizados, muy bien. Muy bien. ¿Esto es lo que más te ha gustado? Sí, todo el cachondeo que hay, cojonudo. La forastea que es bien, también. Pregunta, pregunta. Bueno, es que te iba a decir qué era lo que más te ha gustado, pero ya me has dicho, el cachondeo y la paella, eso no, solo... Habrá que probarla, a lo mejor esta salada o esta sosa, o esta dura o esta blanda, yo qué sé, ahora, como estará la paella. Luego ya te lo digo. Hombre, luego espero probarla yo también. Eso me gusta, luego si me estamos a torear los novillos. Eso no sé. El cámara, yo lo grabo, como corre. El cámara, el cámara. El cámara, el cámara, a ver, cámara, camarero o cámara, qué es. Es cámara. Ah, cámara. O camarero también. Puede ser, yo puedo confundirme, carayos. Pues no decir por las palabras. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien, bien. Venimos a irnos a dónde comer. ¿Con la silla? Sí, no somos de aquí y no sabemos dónde ponerlo. No tenemos sitio. Bueno. No sabemos todavía si nos dejarán entrar. Hay que pagar, no se sabe, ¿no? No hay que pagar. Vale, vale, vale. Muchas gracias. Oye, oye, ¿qué tal os lo habéis pasado en la silla? Bueno, me hemos venido un día. Lo que nos acordamos es muy bien, lo demás no. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Las tías, sin duda. Y lo que menos pagar las copas. Pero bueno. La verdad, pagar muy mal. Esto no lo hace ni el arriñiano, ni el fernan adrianete. Esto es de puro España, Castilla y León. Bueno, viva España y el vértiman que pierda. 48, 4 a 8, 20, 69, 69, 16, 43, 42, 43. Tenemos a la traductora. 59, 59. Por si alguien aquí no se entera. 1, 1. Ha habido dos líneas, ¿vale? Entonces, luego al final, ya sabéis, la anís, la que saque la bolita más alta, pues se lleva el cabalito. ¡Bingo, bingo, bingo! ¿Y qué le toca? ¡Ay, no lo sé! A ver qué le da. ¡Ay, qué alegría me ha dado! ¡Ole para arriba! ¡Ole, ole, ole! Bueno, pues yo me voy a quedar aquí jugando un bingo, a ver si con un poquito de suerte me toca y me jubilo. Y si no, nos vemos en la siguiente fiesta. ¡Adiós! ¿Qué sería capaz de hacer? Que no pasaran los años por mí. Antes hasta dejaba el trabajo. Por ir de fiesta. Me cortaba un dedo. Sí, un dedito. O el brazo, venga. Un poco exagerado, creo. Yo... Pintarme el pelo de otro color, por ejemplo. Yo lo de cortarme el dedo, según qué fiestas, me lo pensaría. Cortarme un huevo. Yo creo que se puede hacer de todo, para no perder las fiestas aquí en España. Hombre, pues no sé, si estuviera trabajando, cambiar las vacaciones para venir a la fiesta. O si no, que me pusiera, si no podía ser que me pusieran una falta en el trabajo. Las fiestas son las fiestas. Vengo de París a los encierros, a las fiestas y todo. Estar sin dormir cinco noches. Dejar de trabajar, como ahora. Pues cualquier cosa, hombre. No siendo una cosa de salud, cualquier cosa se hace. No ir a trabajar, directamente decir, bueno, que me dais los días o me pongo enferma. Son unas buenas fiestas, unas buenas vacaciones con la parienta, a lo mejor me quitaría de estas fiestas. Hombre, pues dejar el trabajo y venir a las fiestas, que es lo que más nos gusta. Casi he discutido en la empresa por el tema este. Si hay que salir desnudos a tocarse, salir desnudos, lo que haga falta. O sea, lo que haga falta. Y para cerrar estos minutos de fiesta, nos vamos a trasladar hasta Valencia de Don Juan, en León, con una guerrilla muy especial, en un entorno aún más especial. Esto es la batalla del vino. Nunca refrescarse con vino fue una afirmación tan real. Es el 15º año que se celebra la Feria del Vino en Valencia de Don Juan. Pero este año hay una novedad. Este año va a haber una batalla del vino en un marco incomparable, como no puede ser de otra manera, en el castillo de Valencia de Don Juan. En esta plaza, en la Plaza de Armas, se va a celebrar esa batalla. Y aquí tenemos el vino que todos los participantes se van a tirar. ¿Qué se va a hacer? Se va a cerrar esa zona de ahí y todos los participantes van a quedar dentro de este recinto para tirarse el vino de León. Pepe, 15 años de Feria del Vino. ¿Qué tiene esta feria especial? Se empezó intentando vender los caldos de la zona cuando era vino de calidad y en todo ese tiempo se ha conseguido el ADO y ahora mismo estamos ya con unos márgenes de venta muy buenos. ¿Cuál es el objetivo de una Feria del Vino como esta? El dar a conocer y el poder vender después y el trasladar, sobre todo, a todos los turistas que tenemos en este tiempo, la calidad de nuestros vinos. Es el primer año que se hace la batalla del vino. ¿De dónde surge la idea? Como casi todo en este caso es un poquito copiada de la tomatina y de todas estas cosas que hay, intentando que salga bien. Siempre ya veis, el castillo vamos a intentar que no sufra absolutamente nada. Esto promete. Yo creo que esto va a ser una cosa que con los años seguirá como actividad en la Feria del Vino y os invitamos a que podáis ver la batalla. Vamos a intentar que surja una nueva idea y que tengamos un aliciente más para que la gente, si en vez de venir 15.000 personas vienen 20.000, mejor. La gente está nerviosa por entrar a la batalla del vino. Tenemos casi 2.000 litros. Para ser el primer año yo creo que está muy bien. Tenemos casi 300 personas aquí batallando, con lo cual yo creo que este año cumplimos bastantes expectativas. Hay dos equipos, verde y granate, aunque todos llevamos la camiseta blanca, pero por la parte trasera llevamos el logotipo en verde o en granate. Y en principio consiste a ver cuál es el equipo que menos manchado está, con lo cual va a estar un poco complicado decidir quién es el ganador. ¿De qué equipo soy? ¿Estoy dando las camisetas por detrás? Rojo. Rojo y verde. ¡Uh! He cogido a dos competidores. ¿Quién va ganando? Bueno, yo. Yo creo que va ganando él porque está menos manchado. ¿Quién va ganando? ¿El rojo o verde? El rojo. Porque son el toble. ¿Qué vais a hacer después de la feria del vino, de la fiesta? Pues salir más de fiesta. Salir más de fiesta. ¿Soy de Valencia de Don Juan? Yo más o menos. Yo soy de aquí. ¿Y qué? ¿Las cristianas del pueblo? Totalmente. Yo septiembre más. Más. Y mejor. Y durante todo el verano, la verdad, que hay muchas más actividades. Sí, sí. Bueno, pues nada, corred porque se están ganando los rojos ya, así que vamos. ¿Cómo vienen las fiestas? Pues la verdad que vienen animadas, como cada año. No nos podemos quejar. Es un pueblo que se preocupa por las fiestas, por la gente y la verdad que con ganas de que empiece ya y llegue septiembre. Estéis numerados, tenéis equipo. ¿Qué va ganando? En nosotras, claramente. ¡Las chicas, rollitero! Es mejor perder, que es el que más se manche. ¡Que no! ¡Mira! Bueno... ¡Ah! ¡Que te moja! Y así no puedo hacer un reportaje. Pues la batalla ya ha acabado. Ahora queda el baile, la fiesta y la diversión. Voy a preguntarme quién ha ganado. Y vosotros venid al año que viene, que como veis, acabamos repletos de vino de la Tierra de León. Y después de esta batalla del vino, nos vamos de fiesta. Pero no en 3D ni en HD, sino in situ, que es como nos gusta. Aprovechen el fin de semana. Hasta mañana. Inauguramos el fin de semana de la mejor forma, al ritmo de charangas en Ladrada, Ávila, donde se congregarán cientos de personas. Bailes, verbenas y convites ocuparán las calles principales de Calaruega, Burgos. Llegamos a León, a Valverde de la Sierra, directos al Campeonato de Bolos, sin perdernos el partido de fútbol ni a Sound Station. Vibraremos al ritmo de tres grupos musicales en Salmamés de Campos, Palencia. Nos chuparemos los dedos con la cangrejada y participaremos en el concurso de disfraces más gamberro de este pueblo. Continuamos con el encuentro de peñas y pasacalles en el municipio serrano de Las Casas del Conde, Salamanca. Aterrizamos en Castro Jimeno, Segovia, para festejar San Sebastián. Avanzamos hasta Soria y nos sumergimos en un ambiente de lo más medieval, en Berlanga de Duero. Hacemos parada en Arcos de la Polvorosa, Zamora, en el cual se sucederán espectáculos de calle, juegos tradicionales y verbenas. También bailamos el bolero en la fiesta de Algodre. Finalizamos el jolgorio en Campaspero, Valladolid, conmemorando a su patrón, Santo Domingo de Guzmán. ¡Qué tal no haces! ¡Hola! ¡Acción! ¡Hola! ¡Soy el blanco, soy el adjetivo! ¡No te rías! Muy bonito, muy bonito, es la transición de aquí del pueblo. Que no, no, no me grabes que no. Oye, que para ahí detrás de esa valla también hay gente, porque quiero entrevistar. Esta se la dedico a Patri. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Se contará hasta! Muchas gracias por vuestra atención.